Ya estamos en vivo Estamos... ¡Ay, acércate! ¡No, no, no! ¿Hay que eliminarlo? ¡No! ¿Por qué lo vamos a eliminar? ¡Ay, ay, ay! O sea... ¿Quieres eliminarlo? ¡Hello everybody! ¡Ah, no es cierto! ¡Hello gente hermosa, preciosa de hoy 92.1 FM! A mí no me tocó venir el día de hoy Entonces, ¿qué hace aquí? Nomás de molestón ¡Ay, güey! ¡La gente escuchó todo lo que dijimos! ¿Cómo están? Estamos trabajando Esa es la posición, espérame Dicen... ¡Ay, salud para ustedes que ya nos están viendo! ¡Ven! ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? ¡Saluditos a toda la gente que se está conectando en este momento! ¡Saludos! ¡Saludos, Ilse Hernández! ¡Saluditos, un besito! ¡Ay, salud para Lorenzo, Lorenzo! ¡Mua! ¡Candy de León! ¡Buenas tardes! ¡Saludos desde la Longoria! ¡Mua! ¡Mua y Corelo! ¡Saluditos! ¡Saluditos a toda la gente del 1 de Mayo! ¡Saluditos a toda la gente del 1 de Mayo! ¿Qué andan haciendo? Oigan, estamos regalando claves para todos los bebesucos, los maraviquits, para que se llegan en una bicicleta ¡Horta que huele como a mí! ¿Cuál es la lista, Marita, de la lista que llevamos de los pequeñinos? ¡No sé, milenial! ¡Saludos a la gente mejor! ¡Saludos a toda la gente de hoy 92.1 FM! ¿Qué se hace hoy sabadito? Carne asada, estar con los cuates, estar con la novia ¡Sábado de que nos platiquen la gente qué está haciendo! ¡Las vacaciones están bien padres! ¡Oye, el sol está perro! ¡Oye, el sol! ¡Ya se vacunaron, ya llevaron a vacunar a los abuelitos, a los papás, al padrino! ¡Recordemos que no es necesario! ¡Juan Montelongo, saludos milenial! ¡Saluditos Juan! ¡Juan Montelongo, recordemos que no es necesario que lleguen desde la una de la mañana a cinco de la mañana haciendo filas! ¡Es a las ocho de la mañana exactas! ¡Exacto! Estamos en el top 10 de las canciones más pedidas durante la semana El termómetro grupero, como le llamamos ¡Saludos para todos ustedes! Y le vamos a subir un poquito la música Porque está... ¡Esto es Rodolón! Oigan, disculpen como el intro, si ustedes se regresan a ver el video Pura tontería estábamos hablando ¿Qué importa? Oye, no es sección, no es sección Estamos trabajando Oigan, ¿a mí qué me importa? ¿Solta las bombas de una vez o no? ¿De qué? Decimos hacer que la Queen y el Duque, Felipe, eran esposos y eran como primos ¡No! Oye, sí es cierto ¡Eran primos! El primo a la prima se lee ¡Sí! Exactamente, así Estamos al aire, estamos al aire ¡Ivan Asonger! No sé ¡Saludos! ¡Ivan Asonger! ¡Saluditos! ¡Adiós! 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 Este... Síguenos en YouTube Estamos en YouTube también en Oye 92.1 FM Radio Vamos a estar subiendo por ahí los videos Bastante contenta, bastante feliz Por toda la aceptación de la gente Reproduzcan, este... Ya saben que... No, no se reproduzcan ustedes Reproduzcan los videos ¡Ay! No, no vayan a ser bien obedientes Como la Mara Aquí preparando la comida ¿Qué está preparando, comadre? ¡Tengo hambre! Dice... Seguido bien, fue cesárea y ando en friega ¡Bien pilas! ¡Póngase bien fajada, comadre! ¡Bien fajada! Porque a la Mara no le gustaba fajarse Saludos para Jennifer Bautista Por su cumpleaños, Nora Hilda Espinosa ¡Ah! ¡Va a haber fiesta! ¡Ay! ¡No nos invitaron, milenial! ¡Que feí a la fiesta! Saludos y felicidades Para Jennifer Bautista Que cumpleaños el día de hoy ¡Saludos, Jennifer! ¡Felicidades! A los que cumplan años el día de hoy Muchísimas felicidades O cumplan un aniversario de bodas Un aniversario de novios también De novios De esposos De lo que sea ¿A poco hay aniversario de amantes? ¡Ay, cállate! ¿A poco no? Oja, digo porque nunca me he casado Ah, no sé Oye, este, salgo A lo mejor Fíjate, milenial no escucha Lo que los hombres preguntan Dice, dice milenial ¿Hay aniversario de esposos? Digo, de amantes Le digo, pues, no sé ¿A poco no? Y luego dice Porque yo nunca me he casado A lo mejor Ya festejaron algún Años de amantes Y él no se ha dado cuenta A lo mejor alguien ya festejó Alguna novia que tuvo Unas tostadas Muay, 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 muay Sí, unas usaditas, no sé De fejolitos De camoloncito Ahorita lo que tú me des Yo me lo voy a comer Porque tengo mucha Unas tortas de la barda ¡Tortas de la barda! ¡Para la gente de Tampico! ¡No, saludos para la gente! ¡Qué rico! Oigan, cuando va la familia Uno se tiene que lucir Hacer de comer bien Para que no vayan ahí hablando Va, o sea, hacer una buena comida La suegra La suegra que nunca falta Esa suegra siempre está Nomás escaneando todo el show ¿Qué importa? Se le quiere Porque, pues, nos trajo al mundo a alguien Se les cuida los suegritos Aunque sean liosas Aunque sean liosas Dice Milenia Oigan, saludos para toda la raza Estamos regalando claves, va Pues, para que los niños tengan una vírula Una bicicleta en casa Quédense en casa Bicicleta estacionaria Oye, sí, esténse a pendientes De todos los valles de gasolina Ya anduvimos regalando, Milenia Platícale a la gente Que anduvimos en la calle Anduvimos en la calle Esa semana Giovanni y un servidor Ahora sí que con el dueño Ay, 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 ya No tienes quedando La verdad Creo yo me di mi muero mal Para la rifa de las bicis Yo di mi número mal Ilse Hernández No me digas eso Ya como quiera, yo tengo tu número Es verdad Con Izubali le vamos a dar esta Oye, estamos de regreso Espérame, Milenia Ahorita hablas y gritas Estamos en la posición Número 6, señores Mi primer derrota, mi amor Y es que llega La arrolladora, mi amor Lo más nuevecito Lo más bonito Lo de paquetito No le cambies Estás en hoy A la radio que todos oyen Ahí está Tuve que quitar a Milenia Porque luego gritan Bueno, aquí A ver, platícale a la gente, Milenia Ok, luego El momento en que ustedes Estén con una valla de gasolina Vamos a hacer la entrega De esta que convenían A Jan Dorbecker Él es a Jan Dorbecker Si no lo conocían Si no lo conocían Y vamos a tenerlo Un invitado aquí en cabina Él nos está regalando Los valles de gasolination Y también las bicicletukis De las bicicletas Sí Oye, el otro día me decía una señora Oye, y son de niña o de niño Las bicicletas O sea, que importa Usted hable y se la va a dejar O sea, hay que andar siempre bien contento Oigan, todo lo gratis Véngase para acá Hay que tener un imán Con todas esas cosas gratis Salud para toda mi gente hermosa Estamos en Los 10 canciones más pedidas Más solicitadas Gracias para la gente Que día a día siempre está pidiendo su canción Lo que quieren escuchar Y bueno, es que ustedes Los fans de los artistas Son los que hacen que los artistas Pues tengan bastante Pues fama, obviamente Y por eso son de los preferidos De los más escuchados, ¿no? Este, yo voy a despedir esta transmisión Les mando un beso Solamente también quiero agradecer A toda la gente que día a día Nos está escuchando Nos abre las puertas De su hogar Del trabajo O del carro De la pecera De la bicicleta O donde tú quieras Que siempre me escuches Yo te mando un beso Soy tu amiga la maravilluca Y gracias, bendiciones para todo mundo Nos escuchamos Guapa Nos escuchamos de nuevo A 12 de nuevo día De lunes a viernes En la Cura Show Obviamente no es un programa Informativo Ay, quema Pero es un programa De chismes Quema De liosos Quema Nos van a censurar Les mando un beso Gracias Mua